Y ahí tenéis, frente a vosotros, el Anapurna 1. Pero esto es Sierra Nevada, ¿tú has estado en Alcalá Larrea? En busca del Nirvana. El 4. Elige lo esencial y muévete también en ciudad en zonas de bajas emisiones. Dacia Sandero Stepway Eco GGLP con etiqueta ECO. Ven a nuestros días únicos solo del 18 al 24 de octubre y llévate tu Dacia con condiciones especiales. Reserva tu cita en Dacia.es. En O2 llevamos 5 años esforzándonos para darte el mejor servicio a un gran precio. Conectándote a la mayor red de fibra y tecnología 5G. Sin permanencia. Y mejorando la tarifa primero a nuestros clientes. Solo O2 hace las cosas como O2. O2, respira. Ford Cuba. El híbrido enchufable más vendido en Europa. Con espacio que se adapta a tu vida. Listo para la aventura. 299 euros al mes con 4 años de mantenimiento y garantía. Condiciones en Ford.es. Con el mundo en tensión tampoco nos olvidamos de cosas que están pasando en España. Se lo contamos todo. Noche muy especial. En Horizonte. Fentanilo. Una epidemia letal. 7.000 muertes en España. ¿A quién se le ha ido de las manos esto? Fuera de cobertura. El lunes en 4. 4 te ofrece una programación especial por los 100 años de Disney. Aladín. El rey león. Y antes de las películas. El corto. Érase una vez un estudio. En Casa Salud estamos preparados para todos los hay de tu vida con 45.000 profesionales. Caser. Preparados para ti. En Ginos tenemos una forma propia de ver la cocina italiana. Por eso le hemos dado una vuelta a nuestras recetas. Oye, que yo lo de darle la vuelta y tal me encanta. Pero es que así no hay quien la pruebe. ¿No? Ven a Ginos y prueba nuestras nuevas recetas. Está buenísimo. Ginos, la cocina italiana con nombre propio. Las bacterias proliferan en tu boca. Pero la protección superior de Colgate Total Advance las combate de forma tres veces más eficaz y tiene ocho beneficios más para una sonrisa sana y protegida. Prueba Colgate Total Advance. Colgate, marca más recomendada por dentistas para la prevención. Papá, ¿qué te parece para el nombre de mi banda? Los vecinos cotillas. ¿Las acelgas inmortales? Pero el nombre de la banda no es tan importante. ¿Y no? Ser Alba está muy bien. Y Carla, y Dani, y Rita. Pero ser el mejor grupo de la historia es otra cosa. En Grupo Catalán Occidente seremos Occident. Porque para seguir asegurando todo, todo y todo, tenemos que juntarnos todos, todos y todos. ¿Quieres que tus hijos aprendan a gestionar su dinero? Con Revolut puedes hacerlo paso a paso y acompañándoles en cada etapa. Perfecto para ellos y perfecto para ti. Revolut, tu banco digital que simplifica las finanzas del día a día. Descárgate la app ahora. Más información en Revolut.com. El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que te va a dar pena rascarlo. ¿Pena? Pena hasta que descubres que puedes ganar hasta un millón de euros. Qué bonito es. Sí, te toca. Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, ahora ponemos el Hyundai Tucson desde 200 euros al mes. Descúbrelo en Hyundai.es. Imagínate creer tan profundamente en algo, que lograrlo se convierte en lo más importante para ti. Y si así cuidamos todos los detalles, imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX-30 y la nueva gama SUV electrificada. Crafted in Japan. Descubre toda la gama Renault durante nuestros días únicos del 18 al 24 de octubre con las mejores condiciones. Más información en Renault.es. Seat Flex. La compra flexible que se mueve contigo. Seat Leon híbrido por 150 euros al mes. También en híbrido enchufable. Infórmate en seat.es. Cambiar de gafas en un clic es mágique. Una montura. Sus clips y... ¡Eso es mágique! Solo en Alena Flelu. Vale, menú macrispy, cuarto de libras sin pepinillos. Pide y paga en la app, desde donde quieras, haciendo lo que quieras. Vente ya a Vodafone y llévate este portátil o esta tablet Samsung gratis con tu tarifa de fibra y móvil. Entra en la web, ve a tu tienda o llama al 1444. Audible. Cuando empiezas a escuchar, eres libre. Libre para adentrarte en mundos sorprendentes. El límite lo pones tú. Abre las puertas de tu imaginación. Miles de audiolibros y podcasts originales. Audible. Empieza a escuchar. Pruébalo gratis 30 días. Taco Bell. Tacos con bien de crachi. Burritos muy jugosos. Quesadillas fundidísimas de queso. Y más para compartir, dipear y disfrutar. Y recuerda, aquí solo pica, si tú quieres. ¡Está de locos! Menú Burrito San Diego, por solo 4,95. Taco Bell. Y si todo fuese como las nuevas hamburguesas de Foster's Hollywood. Puro sabor, sin extra de tonterías. Comienza una nueva era para las pymes y autónomos. Llena de retos y oportunidades. Con el programa Kit Digital, queremos ayudarte a impulsar la transformación. A crecer. A trabajar de forma más eficiente y cibersegura. Por eso, ponemos a tu disposición hasta 12.000 euros en ayudas para la digitalización. Más de 300.000 empresas ya lo han solicitado. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. ¿Y eso es qué? Es una granada de mano. Bienvenido al club. Un ovni para el escuadrón de vigilancia aérea es una traza zombi. Nos cuentan por vez primera, aquí en Plató, sus secretos en Cuarto Milenio. Iberdrola presenta 100 razones para pasarte al Plan Estable 100. Razón 55. Si quieres te quedas y si no te vas. Razón 100. Te damos 100 euros si te vienes. Plan Estable 100 de Iberdrola. Disfruta de 100 euros para ti y de 99 razones más que solo Iberdrola puede ofrecerte. Contrátalo ya. Iberdrola. ¿Qué tal en el hospital? ¿Qué te han dicho? Me tienen que hacer más pruebas. Cuando tu mundo se tambalea. Adeslas está. Ya tenemos los resultados. Mantendremos un seguimiento completo para que no haya más sustos. Adeslas. Estar siempre es lo importante. Y ahora hasta tres meses gratis. Nestlé Extrafino Barritas. Patrocina este espacio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.